Bueno, señores, ha llegado el momento de nuestra cena aquí en El Gord y la Flaca. Espero que todos ustedes en su casa, si todavía no lo han comido, tengan una buena cena esta noche y los que lo hicieron más temprano, que estén felices viendo los juegos de fútbol o quizás discutiendo con sus familiares. Pero no lo han comido, comiendo. Creo que lo principal es que es un día para pasarlo en familia y para dar gracias, señores. Ha sido un año fuerte para muchos, para muchos países, para muchas culturas, muchas cosas pasaron. Sin embargo, estamos vivos. Estamos juntos, estamos dando gracias a Dios por las cosas buenas y las malas que vinieron como una enseñanza. Así es que amén a todos. Que disfruten. El pavo se subió allá, Raúl. No toquen nada allá. Ya allá no. Ah, mira cómo Raúl sabe. De ese lado, de ese lado. No sé saber qué dice el pavo. Ese no lo tocó el pavo. Ese no lo tocó, ese no lo tocó. Ese no lo tocó. No sé, señores. ¿Dónde está el pavo para que vengan para acá el pavo? Venga para acá también como nos vamos a desprender. Bueno, el pavo vino. ¡No, no, no! ¡Eso es un pavo! ¡Eso es un pavo! ¡Eso es un pavo! Señores, le damos las gracias a todos nuestros productores aquí en El gorro y la flaca, a todos los que trabajan aquí en el estudio y a todos ustedes, especialmente en sus casas, que nos ven todos los días. Feliz día de Acción de Gracia. Feliz día de Acción de Gracia. Feliz día de Acción de Gracia. Feliz día de Acción de Gracia.